Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La grasa es excitante y el azúcar también. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Quiero hablarte hoy del efecto fisiológico que tiene la grasa y el azúcar sobre tu cuerpo. Pero vamos a explicar esa palabra de domingo que se llama fisiológico. Fisiológico quiere decir, aquí alguien nos está llamando. Aló, aló, estamos en medio de Metabolismo TV, no le podemos atender ahora, perdón. Oye Jolito, ¿no apagaste esta cosa aquí? Ay, ay, ay. No creo que sean cobradoras así que no te preocupes. Pues como le decía, la grasa es excitante y el azúcar también. Y estaba hablando de la palabra fisiológico. Fisiológico quiere decir que es algo que tiene efecto sobre la fisiología, sobre el cuerpo como tal. O sea, por ejemplo, si usted toma ajo, el ajo reduce la presión. Quiere decir que el ajo tiene un efecto fisiológico de reducir la presión. Si usted come mucha sal, la sal le sube la presión. Quiere decir que la sal tiene un efecto fisiológico de subir la presión. Y ya viendo, aclarando la palabra fisiológico, vamos a hablar de cómo es que la grasa y la azúcar tienen un efecto sobre el cuerpo de excitarlo. Son excitantes al sistema nervioso. Uno de los descubrimientos principales que he hecho en los últimos años es que hay un factor principal para dominar el metabolismo que es el factor del sistema nervioso. Si usted acelera en exceso el sistema nervioso, pues entonces va a tener problemas con obesidad. O sea, si usted pone demasiado lento, el sistema nervioso también va a tener problemas con obesidad, por lo tanto siempre hablamos de buscar un balance. Fíjense, aquí tienen por ejemplo unos cereales. Estos cereales, oye, hoy están todos los recolatorios de todo por todo el lado, increíble, ¿ok? ¡Wow! ¡Qué maravilla! Si usted come cereales por la mañana, sobre todo estos cereales empaquetados americanos, usted va a ver que estos cereales están llenos de azúcar. La azúcar tiene un efecto fisiológico de que excita el cuerpo. Si come papas fritas, fritas en grasa por supuesto, pues va a ver que la grasa excita el cuerpo. ¿Cómo usted lo va a notar? Si por ejemplo usted tarda en la noche, vamos a decir que usted es una persona que tiene problemas para dormir de noche, déjeme decirle que si no duerme bien tampoco va a bajar de peso porque la persona que no duerme bien no puede bajar de peso y eso se sabe, lo hemos discutido en otros episodios, pero dormir y bajar de peso son vitales. O sea que usted tiene que poder dormir bien para poder bajar de peso y una de las formas de evitar bajar de peso es no dormir y si usted quiere no dormir, coma cosas con mucha grasa por la noche o coma cosas con mucha azúcar por la noche porque tanto la grasa como el azúcar son excitantes. Excitan el sistema nervioso, son ácidos que mueven el cuerpo a la acción. Fíjese, usted ve por ejemplo un niño que le dan azúcar y el niño empieza a brincar por todo sitio, después cae muerto de cansancio, pero la realidad es que le excita el sistema. La grasa es excitante. Cuando usted come comida grasosa, si se la come de noche no va a poder dormir. Si usted tiene un hijo que tiene por ejemplo esto que llaman déficit de atención y el niño no se puede quedar quieto en la escuela y le da comida grasosa y lo lleva allá a la fila de Burger King o de McDonald's o de algún sitio de esos de comida rápida donde es comida grasosa o azucarada, usted va a ver que ese niño va a tener serios problemas porque no se va a poder quedar quieto porque el cuerpo se pone en acción cuando se excita ya sea con grasa o con azúcar. Fíjese, en estos cereales por ejemplo la cantidad de azúcar es monstruosa. Por ejemplo este que está aquí tiene 34 gramos de carbohidratos, que se convierten todos en glucosa que es pura azúcar. Esto es un golpe al hígado mortal a nivel de que cuando alguien come esto se le excita el sistema de una forma donde la persona entonces las emociones están a flor de piel, se molesta por cualquier cosa y si es para dormir de noche no va a poder dormir bien. Lo mismo pasa con la grasa. Aquí por ejemplo en estas papitas fritas deben haber fácil 35, 40 gramos de carbohidratos, pero el problema es que la grasa de esto excita el cuerpo. Entonces si usted quiere tranquilizar el cuerpo, si quiere poder dormir, si quiere que su niño pueda estudiar, si quiere tener tranquilidad y balance emocional y hormonal para que pueda bajar de peso, tiene que considerar que la grasa es excitante y que el azúcar es excitante. Y esto lo comparto con ustedes porque la verdad siempre triunfa.